El afán de la iglesia de perseguir la idolatría a lo largo de todo el imperio español hizo que la magia fuera adoptada por mujeres y los rituales que en Europa se hacían en bosques y cuevas en América se resguardaron en las casas bajo el poder de la mujer. Tal vez por esto sea que me encanta el tema porque estuvo y aún está hoy dominado por mujeres pero mujeres empoderadas dentro de sus comunidades o dentro de sus círculos sociales son las reconocidas hechiceras de los siglos XVI, XVII y XVIII mujeres como María Ramírez, Lorenzana de Acereto, Paula de Guiluz Magdalena Castellanos, Ana de Mena, Isabel de la Mota Beatriz de Oviedo, Isabel González María Salcedo, Bernarda Álvarez, Catalina de Acevedo y Ángela Marín fueron algunas de las muchas mujeres que durante la colonia hacían conjuros de amor algunas eran mujeres de prestigio pero otras la mayoría de ellas eran amas de casas, siervas o esclavas si bien algunas eran blancas y hasta españolas la mayoría eran mestizas, mulatas y negras y para nada que eran mujeres feas algunas eran lindísimas y muy coquetas como la hermosa Paula de Guiluz algunas fueron procesadas por la Inquisición todas eran mujeres comunes y corrientes que conocían la sabiduría de las plantas es más, siempre he pensado que ese cuento de las tales brujas nació de la misoginia del macho de la edad media que no soportaba a la mujer empoderada dentro de su comunidad no pocas veces se las tenía como mujeres alegres pero algunas eran médicas tradicionales que curaban con plantas durante la colonia en todas las ciudades había al menos una hechicera se dice que en la primera mitad del siglo XVII fueron perseguidas por los inquisidores y que era tal el odio que se les tenía que abarrotaron las cárceles de la Inquisición en Cartagena este saber era transmitido de una mujer a otra escogida por ella y eran tan requeridas tanto por hombres como por mujeres que la práctica siguió y se multiplicó porque resolvían asuntos cotidianos a ellas acudían al igual que hoy lo hacen los propios hombres más poderosos de cada ciudad aunque en América la Inquisición fue algo tolerante con estas hechiceras primero porque eran tantas pero muchas que era imposible perseguirlas pero además las tenían como embaucadoras pero nada de eso minaba la credibilidad de su clientela lo grave era que cuando la Inquisición descubría que alguna bruja había hecho un pacto con el demonio entonces sí era implacable porque era la negación de Dios y eso era una herejía imperdonable ¿y cuál era el castigo? torturas, azotes, la vergüenza pública la cárcel de por vida y hasta la hoguera dependiendo eso sí de la gravedad de la falta eran famosas las gitanas es más cuando yo era niña aún andaban por aquí echando la suerte en las calles de Cartagena pero la influencia más importante para estas mujeres llegó de África y siempre a través de las islas del Caribe Cuba, Puerto Rico, República Dominicana fueron las principales la Inquisición de Cartagena procesó a varias hechiceras que venían de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico y en tierra firme como llamaban a Sudamérica se creó una fusión con las creencias indígenas quienes también eran expertos en estas artes esotéricas y amatorias este es un tema que me fascina por lo que vamos a hacer varios videos cortos sobre conjuros, saberes mágicos, famosas hechiceras pero no estaremos inventando nada todo estará bajo rigurosas investigaciones que han hecho varios historiadores colegas y que siempre dejaré sus nombres abajo en la descripción pero ahora me gustaría saber qué piensas tú sobre estos asuntos esotéricos y conjuras de amor en nuestra América déjanos tu opinión abajo en los comentarios si te gustó esta crónica dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video al final te dejo dos videos uno sobre la indómita Paula de Guiluz y otro afín a este tema y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!